cómo vincular tu cuenta de fútbol con google play juegos la respuesta en este vídeo lo primero que vamos a hacer es darle los tres botones en migrar datos y ahí vamos a escoger migrar con google play que no se va a poder pues este el error que vamos a solucionar de la siguiente manera vamos a ir a las aplicaciones y vamos a escoger esta aplicación de play juegos google play juegos sobre todo para mirar con qué correo un correo electrónico estamos utilizando esta aplicación ahí lo vemos en mi perfil revisamos cuál es el correo porque esto nos va a ser útil más adelante ahora lo que vamos a hacer es unos ajustes de teléfono o configuraciones y vamos a buscar la aplicación esa misma que acabamos de entrar la google play juegos en aplicaciones lo encontramos sin almacenamiento vamos a ir a a borrar todos los datos de almacenamiento borramos los datos de almacenamiento y vamos de nuevo pues a las aplicaciones vamos a buscar la misma aplicación google play juegos esta vez para iniciarla desde cero y vamos a poner pues el mismo correo que ya revisamos anteriormente por eso les dije que nos iba a ser útil abrimos la aplicación y ahí nos va a salir la opción de escoger el correo electrónico para vincular todos nuestros juegos a esta aplicación y vamos a escoger el mismo que teníamos antes es un punto importante luego de esto es que ya lo hemos dejado ahí pues vamos a instalar otra aplicación si no tienen un gestor de archivos y que no tienen un gestor de archivo pero lo van a descargar en google play gestor vamos a entrar a la aplicación google play store y vamos a descargar esta aplicación les recomiendo yo para descomprimir pero también ayuda a gestionar nuestros archivos si escriben y les va a aparecer algunas yo les recomiendo esta de aquí se archivert listo después que instalen yo ya la tengo instalada por eso no la voy a instalar y la instalan ustedes vamos de nuevo a las aplicaciones y vamos a abrir esta aplicación que les recomiendo y vamos a seguir la siguiente ruta android luego obv y vamos a escoger la carpeta que dice jp.konami.pesar la vamos a copiar vamos a ir arriba y vamos a irnos a descargar la aplicación a la carpeta de descargas y en esa carpeta pues vamos a pegar la que hemos copiado anteriormente luego de copiarla lo que vamos a hacer es regresarnos y irnos a otra vez las configuraciones o ajustes del teléfono vamos a buscar en aplicaciones la aplicación de fútbol esta aplicación de fútbol vamos a hacerle lo mismo que el anterior vamos a ir almacenamiento y vamos a borrar todos los datos de almacenamiento que tengamos en nuestro teléfono de la aplicación no se preocupen simplemente lo borran y ahora volvemos a la aplicación anterior que hemos descargado vamos a archivos y ahí mismo en descarga vamos a copiar la carpeta que hemos dejado el jp.konami y la vamos a cortar de una vez para que no haga más peso en nuestro celular ya que es mucho lo que hay ahí y la vamos a pegar en android o bebé conami en la pegamos la vamos en aplicar a todos los ficheros y reemplazamos sobre escribimos todo y ahora vamos a abrir el fútbol la aplicación de konami el fútbol y vamos a ver que hizo correctamente lo que queríamos bueno debemos permitir el asesor almacenamiento y permitir otras cosas vamos a darle permitir a todo va a abrir la aplicación vamos a escoger el idioma también vamos a escoger nuestra región y país vamos otra vez a los tres pústicos de abajo en mirar datos y vamos a volver a hacerlo con bullplay y esta vez ya va a estar solucionado el problema pero debemos hacer algo algo más darle ahí en esa parte escoger la cuenta que aseguramos de que sea la cuenta con la que queremos emigrar los datos no voy a hacer otra aunque esto ya lo hemos hecho anteriormente y le damos permitir y ahora sí vamos a abrir la aplicación y va a darse cuenta que sólo tiene nueve veces nueve opciones para hacer esta migración al mes ahora abrimos la aplicación para verlos en los jugadores antes nos pide esta descarga pues descargan obviamente descargan la actualización en vivo para que puedan tener los jugadores al momento en el nivel que están en la vida real no vamos al equipo y pues como pueden ver ahí vamos a tener todos nuestros jugadores sólo que vamos a renovar contratos porque pues de una versión a otra ya habrán terminado los contratos ahí no más renuevan los contratos si te ha gustado este vídeo deja tu like y además por aquí te voy a dejar otro para que lo veas también está interesante mira